Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora y Madre nuestra, Virgen Santa María, Reina de la Paz, venimos hasta Ti para rogarte por la paz, la paz que el mundo busca sin encontrar, la paz que Tu Hijo Jesucristo vino a traernos, la paz cuya única fuente verdadera es Cristo Jesús. Rogamos que intercedas por nosotros para que nos abramos a la paz que viene de Dios, la paz que es fruto de justicia, que tiene como alma el amor a Dios y al prójimo, paz que exige que el hombre renuncie a la envidia y a la ambición, al orgullo y al egoísmo. Acudimos a Ti para que esa paz que Dios nos ofrece en Jesús, la recibamos, la conservemos y la llevemos al mundo. Ayúdanos para que seamos artífices de la paz, que Tu maternal auxilio nos haga valientes, pacientes y eficaces para comprometernos a trabajar por la justicia, fundamento de la paz que todos necesitamos. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. Acto de Constricción Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos te ofendí a Ti que eres tan buen. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Hoy los invito para que sean misioneros de los mensajes de Dios. Hijos míos, los invito a vivir siempre con mensajes de amor y a regarlos por todo el mundo para que nazca un río de amor. Sean ejemplos de paz, lleven luz donde hay tinieblas y sean camino de salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculada, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Virgen, Reina de la Paz, Virgen, Reina del Amor, hoy te canto esta canción, con todo mi corazón. Gran Señora de la Paz, Gran Señora de la Paz, Gran Señora del Amor, hoy te canto esta canción, con todo mi corazón. Inmaculada, Reina de la Paz, Virgen, Reina de la Paz, Virgen, Reina del Amor, hoy te canto esta canción, con todo mi corazón. Oración final Venimos a ti, Madre Nuestra, a rogarte por la paz, la paz que el mundo busca sin encontrar, la paz que trajo tu Hijo Jesús. Rogamos, para que intercedas por nosotros, para abrirnos a la paz que trae nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.